En esta presentación hablaremos sobre el manejo de la pérdida gestacional temprana y el embarazo ectópico y también mencionaremos algunas características para su diagnóstico principalmente de cada uno. La pérdida gestacional temprana se va a definir como un embarazo intrauterino que es no viable con un saco gestacional que está vacío o un saco gestacional que contiene un embrión o un feto sin actividad cardíaca y que se diagnostica durante las primeras 13 semanas de embarazo. La pérdida gestacional es común y va a ocurrir en un 10% de todos los embarazos que son clínicamente reconocidos. Aproximadamente el 80% de todos los casos de pérdida del embarazo van a ocurrir durante el primer trimestre y la etiología y factores de riesgo, el 50% de todos estos casos de pérdidas tempranas se van a deber a anomalías cromosómicas fetales. Los factores de riesgo más comunes que se identifican entre las mujeres que experimentan estas pérdidas son la edad materna avanzada y una pérdida temprana del embarazo previa. También podemos destacar que por ejemplo en el caso de las pérdidas que son clínicamente reconocidas existe un 20% a los 35 años y ya va aumentando con la edad llegando a un 40% a los 40 años por ejemplo. También debemos que recordar que los síntomas más comunes de la pérdida temprana del embarazo son el sangrado vaginal, el dolor uterino, pero también van a estar presentes en las gestaciones normales en el embarazo ectópico y también en las enfermedades como en el embarazo molar. Entonces es muy importante antes de iniciar el tratamiento distinguir, hacer estos diagnósticos diferenciales entre la pérdida temprana del embarazo y de las otras complicaciones de un embarazo temprano estableciendo un buen diagnóstico diferencial. Para hacer un diagnóstico seguro vamos a poder combinar un historial médico, examen físico completo, la prueba de la beta-HCG sérica y una ecografía transvaginal. Siempre va a ser la ecografía la modalidad preferida, pero muchas veces nos apoyamos también con el nivel hormonal. Siempre hay que tener en cuenta que solo una prueba de hormona de beta-HCG o un examen ecográfico no necesariamente van a ser suficientes para el diagnóstico y el uso de criterios ecográficos para confirmar este diagnóstico de pérdida gestacional temprana van a ser útiles para el manejo de estas pacientes. Es por esto que hay un panel multiespecializado de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido sobre el diagnóstico de la pérdida temprana del embarazo en primer trimestre y la exclusión de un embarazo intrauterino viable. Se crearon pautas que van a ser considerablemente más conservadoras que las que existían previamente. Entonces, también existen unos límites que son un poco más estrictos que en los estudios en que se basaron las primeras premisas. Entonces, se van a establecer hallazgos diagnósticos de pérdida de embarazo que se van a definir como una longitud cefalonáviga mayor o igual a 7 milímetros sin actividad cardíaca, la ausencia de un embrión con actividad cardíaca cuando pasan dos semanas después de una ecografía con un saco gestacional sin vesícula vitelina, la ausencia de un embrión con actividad cardíaca después de 11 días después de una ecografía con un saco gestacional que tenía vesícula vitelina, o también un diámetro promedio de un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros que no tiene embrión, no tiene vesícula vitelina en su interior. Esos son los cuatro criterios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico de la pérdida gestacional. Y también van a existir criterios que son, estos son los que son estandarizados como diagnósticos y también van a estar los que son sugerentes de una pérdida gestacional precoz. Por ejemplo, una longitud cefalonalga menor a 7 milímetros sin actividad cardíaca, el diámetro gestacional por ejemplo menor a 25 milímetros sin embrión pero mayor a 16 milímetros por ejemplo o frecuencias cardíacas inferiores a 100 latidos por minuto nos hacen generar una sospecha. Ahora, en cuanto a las opciones de manejo, vamos a tener principalmente tres tipos que son el manejo expectante, el manejo médico y la evacuación quirúrgica. Cuando ya tenemos establecida este diagnóstico de pérdida gestacional temprana, las opciones que han sido aceptadas para este manejo van a ser estas tres y se ha demostrado que son todas razonablemente efectivas y que no hay estudios que demuestren diferentes resultados a largo plazo. Hay que asesorar obviamente a los pacientes sobre los riesgos y los beneficios de cada opción y en mujeres sin complicaciones médicas o síntomas que requieran alguna evacuación quirúrgica urgente, se puede adaptar el manejo según las preferencias que dé nuestra paciente. Entonces, vamos a tener la conducta expectante que generalmente se debe limitar a las gestaciones que están dentro del primer trimestre debido a que no hay estudios de seguridad en segundo trimestre y también hay una probabilidad de hemorragia mientras más avanzada está la gestación. Con el tiempo adecuado que se puede considerar hasta ocho semanas de gestación, el manejo expectante lograría una expulsión completa en aproximadamente un 80% de las mujeres. Existen datos limitados, pero sugieren que el manejo expectante podría ser más efectivo en mujeres que son sintomáticas, o sea, las pacientes que ya han consultado por dolor o por sangrado, que en mujeres que han sido totalmente asintomáticas. Ahora, en general, los estudios van a describir reevaluaciones del manejo expectante en un lapso de cuatro semanas, pero hay guías que sugieren, por ejemplo, en los protocolos del fetal medicine, sugieren que se debe esperar entre 7 y 14 días, ya que esos son los días en que se produce la mayor tasa de expulsión espontánea y posterior a eso deberíamos iniciar algún otro tipo de manejo, por lo tanto se reevaluaría a los 7 y a los 14 días. Pero esto es totalmente dependiente del lugar donde se, de los protocolos donde se realizan estos procedimientos. Ahora, siempre es importante educar a las pacientes en caso de sangrado excesivo, que deben tener una prescripción para analgésicos y que siempre que se opte por un manejo expectante, debe requerir un, o sea, eventualmente va a requerir un manejo quirúrgico, por lo tanto la paciente debe estar preparada. Y ahora, en diferentes guías se ha definido como aborto completo un endometrio de menos de 15 milímetros sin saco gestacional o sin producto de la concepción, ecográficamente y clínicamente con el CC del sangrado y del dolor. Por lo tanto, este va a ser el criterio que se va a utilizar para ver que hubo un manejo expectante se produjo del aborto completo. En cuanto al manejo médico, se puede considerar el manejo médico para la pérdida temprana de embarazo en mujeres sin infección, en mujeres sin hemorragia o en mujeres con anemia severa, por ejemplo, mujeres con trastornos hemorrágicos que desean acortar el tiempo para completar la expulsión, pero no quieren evitar la vía quirúrgica, por ejemplo, y en comparación con el manejo expectante, el manejo médico va a reducir el tiempo hasta la expulsión y aumenta la tasa de expulsión completa sin necesidad de intervención quirúrgica. Ahora, obviamente se puede dar en pacientes con hemorragia moderada, porque al ser hemorragia severa debería ya optar a un tratamiento quirúrgico inmediato. Ahora, el fármaco que se ha utilizado ampliamente es el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, y es un heterotónico a producir ablandamiento del cervix y contracciones que van a expulsar los productos de la concepción. Tiene cuatro vías de administración ya conocidas, que es la vía vaginal, oral, bucal o sublingual. La vía rectal no se recomienda dado a la farmacocinética y los RAMS más conocidos van a ser el sangrado abundante, el dolor abdominal, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, exantema y prurito e infección, que la infección es muy bajo el porcentaje. En general, los efectos adversos más frecuentes van a ser los síntomas gastrointestinales, pero también van a depender de la vía de administración. Los pacientes que utilizan misoprostol se debe esperar una máxima efectividad las primeras 48 horas, pero el sangrado puede ser variable y se puede prolongar hasta los 14, incluso 21 días. En caso de optar por este manejo, la paciente también debe requerir analgesia y también tener ojo con pacientes que son pacientes RH negativo no sensibilizadas, deben requerir la inmunoglobulina dentro de las 72 horas posteriores a la primera administración de misoprostol. También se puede hacer un seguimiento ecográficamente dentro de los 7 a 14 días para diagnosticar el aborto completo y en caso de que no tuviéramos ecografía con hormona, que ya es muy poco probable no tener una ecografía disponible, y en caso de tener una falla de tratamiento médico, siempre decirle a la paciente que podrá tener un manejo quirúrgico, incluso se describe que podría ser un manejo expectante. Posterior a la administración de misoprostol. Ahora, este es el esquema propuesto por la Figo, y en el embarazo menor a 13 semanas, que sería la pérdida gestacional temprana, sugieren, pueden ser por 800 microgramos vía sublingual cada 3 horas, por ejemplo, o vía vaginal o vía bucal, que la vía bucal es poner la pastilla entre la mejilla, de la paciente disolver y tragar lo que quede del resto de la pastilla, puede ser cada 3 a 12 horas, con 2 a 3 dosis, y por ejemplo, si ya está en un aborto incompleto, también proponen otro esquema. Ahora, este es un ensayo clínico randomizado que se realizó en 172 personas, se dividieron en 3 grupos paralelos para la administración de misoprostol por vía vaginal, sublingual y oral, y a cada grupo se le administró una dosis de 600 microgramos de misoprostol cada 6 horas, con un máximo de 4 dosis. El objetivo de este trabajo era comparar la eficacia de las diferentes vías de administración del misoprostol, incluyendo la vía sublingual, oral y vaginal, en la inducción del aborto con medicamentos en el primer trimestre de embarazo. Lo que se mostró en este estudio, el intervalo más bajo entre la inducción y el inicio del sangrado vaginal se registró en el grupo vaginal, que fue unas 8 horas en promedio, posteriormente fue seguido por el grupo de la vía sublingual de 10 horas, y el grupo oral fue el que demostró mayor intervalo de inducción en el sangrado. También se compararon la gravedad y la duración del sangrado vaginal después de la administración de este fármaco, y no hubo diferencia significativa, estadísticamente significativa, pero la gravedad del sangrado fue mayor en el grupo sublingual, y la mayor duración del sangrado fue para el grupo por vía vaginal. Lo que sí se demostró fue diferencia significativa en la incidencia de vómitos y de dolor de cabeza entre los tres grupos, con una mayor incidencia en el grupo por vía oral y sublingual respectivamente. Y finalmente lo que concluyen los autores es que los hallazgos sugieren que la administración vaginal de misoprostol es más exitosa que la vía sublingual, y que la vía oral para el aborto completo y tendría menos efectos adversos gastrointestinales. Ahora, el manejo quirúrgico, las mujeres que presentan hemorragia, inestabilidad hemodinámica o signos de infección deben optar a este manejo y deben ser tratadas urgentemente y también en presencia de comorbilidades, por ejemplo como pacientes anémicas graves, trastornos hemorrágicos o enfermedades cardiovasculares, deberíamos poder elegir esta vía. Ahora, en cuanto al tipo de cirugía, puede ser un legrado con curetaje, este va a requerir una anestesia en raquidia principalmente, y la otra opción es el legrado aspirativo, que puede ser con una aspiración central, o también lo que conocemos y que tenemos disponible en nuestro servicio, que es el AMEU, que es un procedimiento, una aspiración manual endoterina, es un procedimiento que se extrae el contenido endoterino a través de una cánula, que es conectada a un aparato que hace vacío manualmente, y las ventajas que se describen en general es su seguridad, alta eficacia, cercana a un 100%, y también tiene posibilidad de ser un procedimiento ambulatorio, ya que se ha probado poder realizarlo con anestesia local, tiene menor costo y menor riesgo de complicaciones. Ahora, las complicaciones pueden ser la evacuación incompleta, el desgarro cervical, la perforación uterina, la hemorragia y la infección, pero en mucha mayor, menor medida, que el curetaje con cuchara. Ahora, ¿cómo debemos asesorar a las pacientes sobre el intervalo, por ejemplo, de los embarazos? No existen datos que respalden el retraso del próximo embarazo después de una pérdida gestacional temprana, y en general se recomienda la abstinencia sexual una o dos semanas después de la eliminación completa, pero eso es por un tema para evitar infección principalmente. En cuanto a los anticonceptivos, se debe indicar anticoncepción si es que la paciente lo quiere inmediatamente después de finalizar la pérdida o el aborto completo, y la tasa de expulsión, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos después de un legrado o una aspiración, no es clínicamente significativa mayor, o sea, no es mayormente significativa si se hace inmediatamente o comparado si es que se hace dos a seis semanas después de la cirugía. Ahora, ya hablábamos de la aloinmunización, que se deben administrar al menos 50 gamas de inmunoglobulina para las pacientes RH negativo, y en cuanto a la evaluación post-aborto, tampoco se ha demostrado que se deba hacer un análisis cromosómico materno o de trombofilias, lo único que se ha demostrado es que el síndrome antifosfolípido sería el único que está asociado significativamente con la pérdida temprana del embarazo, el resto no. Y si es que hay alguna intervención, por ejemplo, efectiva para prevenir la pérdida del embarazo, que es lo que en general nos preguntan las pacientes, no se han recomendado terapias, no se ha demostrado que recomendar estas terapias, como el reposo, las vitaminas, los relajantes eusterinos, puedan servir para este propósito. En cuanto a la progesterona, que también es un tema que muchas veces en Extrasistema vemos que se recomienda, tampoco está demostrado que sirva para prevenir otro aborto espontáneo, pero sí podría tener cabida en los pacientes que tienen abortos recurrentes, o sea, mayor o igual a tres abortos del primer trimestre. Ahora, el segundo tema es el embarazo ectópico y es el embarazo en el cual la implantación del blastocisto tiene lugar en un sitio diferente a la endometría de la cavidad uterina. Los síntomas comunes van a ser el dolor abdominal, dolor pélvico, amenorrea o falta de regla y sangrado vaginal que puede ser con ocincoágulos. Y al examen físico, lo más común a encontrar es la sensibilidad pélvica, sensibilidad anexial y sensibilidad abdominal. También nos podemos encontrar una masa anexial palpable y un sangrado escaso también. Estos son los factores de riesgo a los que debemos estar atentos en pacientes que presenten, por ejemplo, antecedente de embarazo ectópico previo o, por ejemplo, antecedente de una enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad o tratamiento de infertilidad, etc. Ahora, para el diagnóstico de sospecha de embarazo ectópico se realiza una evaluación combinada con historia clínica, examen físico, marcadores hormonales que es la beta-HCG y las características ecográficas. El embarazo ectópico, como su nombre lo indica, es un embarazo que está en una ubicación extrauterina y puede variar de intrapélvica abdominal a retroperitoneal. La ecografía está con la intención de buscar estos embarazos y puede llevarnos la mayoría de los casos al diagnóstico correcto. El sitio más común de un embarazo ectópico es, que es en el 90% de los casos, es en la trompa uterina. En cuanto a la hormona beta-HCG, vamos a utilizarla para el diagnóstico de embarazo. No siempre los niveles de hormona nos van a sugerir que tenemos que encontrar características ecográficas clínicas y lo que sí nos puede llevar a la sospecha, existe una entidad que se llama embarazo de localización desconocida, que es el PUL, que es un embarazo bioquímico con ecografía transvaginal que va a mostrar ausencia de gestación intrauterina y extrauterina. Por lo tanto, estas pacientes deben realizar un seguimiento ideal con dos mediciones de hormona con 48 horas de separación, no menos que eso. Y se puede evaluar un aumento de los niveles de beta-HCG si son superiores al 63% después de estas 48 horas. Podemos pensar que es un probable embarazo intrauterino. Si la disminución de los niveles es superior al 50% después de 48 horas, podemos pensar o nos puede guiar a que estamos enfrente a una pérdida gestacional y si los niveles tienen una disminución que es inferior al 50% o a un aumento que es inferior al 63%, se debe realizar una revaluación temprana ya que podríamos estar frente a un embarazo de localización desconocida más que un embarazo intrauterino. El diagnóstico ecográfico, el uso de ecografías para este diagnóstico es lo principal y vamos a ir a buscar una masa anexial que se va a mover separada del ovario que comprende un saco gestacional, que contiene un saco vitelino o puede no contenerlo. La masa anexial puede tener incluso un embrión con latidos cardiofetales y siempre hay que buscar un útero vacío, una acumulación de líquido dentro de la cavidad uterina que se puede escribir como pseudosaco y también la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal nos puede indicar que es un embarazo ectópico roto, por ejemplo. Acá tenemos diferentes imágenes, vemos la masa anexial con un anillo tubárico al poner el Doppler en la ecografía, vemos el aumento periférico de la vascularización o el anillo de fuego y el líquido libre, por ejemplo. Ahora vamos a tener sitios menos comunes de localizaciones de embarazos ectópicos, por ejemplo en el cervix, en el embarazo intersticial, en el embarazo de cicatriz de la cesárea, en miometrio, en ovario, en cavidad peritoneal, también no olvidar los embarazos heterotópicos y ectópicos gemelares que son mucho más raros pero pueden estar presentes. Acá por ejemplo vemos que la ecografía va a jugar un papel central en el diagnóstico de estos embarazos ectópicos poco frecuente, las características ecográficas de un embarazo ectópico intersticial van a sugerir una línea intersticial ecogénica y un abombamiento anormal del contorno del miometrio, por ejemplo acá vemos que está el endometrio, están sus límites definidos y se ve este abombamiento en el miometrio. Ahora, un saco gestacional que se encuentra bajo el orificio cervical interno y acá por ejemplo vemos el orificio cervical interno, los labios del cuello y encontramos este embarazo cervical, acá está el oce. En el caso del embarazo en la de sitio de cicatriz de cesárea, vemos un adelgazamiento del miometrio en la zona anterior a la implantación del saco gestacional, acá vemos el cérvix, pared anterior del útero y la cavidad vacía. Y que también se puede complementar el estudio con una resonancia magnética que vemos acá como infiltra. Y por último, una imagen de un embarazo ectópico ovárico donde se localiza un saco gestacional con un borde circunferencial que es hiperecoico grueso en o sobre el parenquima ovárico. Que acá se ve. Y acá el doble. Ahora, las opciones de manejo que tenemos para estos embarazos va a depender de la paciente principalmente y de ciertas características o criterios que se han definido. Está el manejo expectante, manejo médico y tratamiento quirúrgico. El manejo expectante se indica en pacientes que están clínicamente estables y sin dolor, en embarazos ectópicos tubáricos que no están rotos, masas anexiales menor a 35 milímetros sin latidos cardíacos visibles, con una hormona de beta-HSG menor a 1000 e incluso se podría indicar bajo los 1500 y pacientes que tienen posibilidad de seguimiento. El manejo médico solo debe ofrecerse cuando exista un diagnóstico definitivo de embarazo ectópico por ecografía y se haya excluido un embarazo intrauterino viable. Y se debe ofrecer la opción entre el metotrexato y el manejo quirúrgico en pacientes que tengan entre 1500 de unidades de beta-HSG y menos de 5000 unidades. Las pacientes que son candidatas a este manejo son pacientes que no tienen dolor significativo, el embarazo ectópico tubárico no está roto, tiene una masa anexial de menos de 35 milímetros de diámetro sin latidos cardíacos visibles y la hormona hasta 5000 unidades por litro se podría ofrecer un manejo expectante, hay un rango entre los 1500 y los 5000 que es lo que está en discusión si se puede ofrecer o no un manejo quirúrgico y también esta paciente siempre tiene que tener posibilidad de seguimiento. El metotrexato por su parte es un fármaco que es antagonista al folato y va a interrumpir la síntesis de nucleótido de aminoácidos, va a afectar a tejidos en proliferación activa por ejemplo como la médula ósea o las mucosas bucales intestinales y también así el tejido trofoblástico. No existen estrategias de tratamiento médico que sea alternativo al metotrexato intramuscular para el embarazo ectópico y se considera hepatotóxico por lo tanto es importante solicitar pruebas hepáticas antes del inicio del tratamiento. Existen tres regímenes de metotrexato que se han descrito, el primero dosis única, el segundo tiene dos dosis y el otro que es de múltiples dosis. El protocolo de nuestro servicio se basa en dos dosis de 50 miligramos intramusculares de metotrexato por metro cuadrado de superficie corporal y que se administra el día 1 y el día 4 y después se va evaluando el descenso de la hormona beta-HCG. Tenemos contraindicaciones a tener en cuenta del uso de este fármaco y este es el esquema que como les decía utilizábamos y posteriormente el seguimiento se va viendo si hay un descenso en un 15% o menos para ver si es que es necesario poner una nueva dosis de metotrexato. Ahora el último punto es el manejo quirúrgico, este debe ser indicado en pacientes que tienen dolor significativo o un abdomen agudo, pacientes que están inestables hemodinámicamente o tienen lesiones anexiales de 35 milímetros o más, latidos cardíacos fetales visibles en la ecografía o niveles séricos de hormona beta-HCG mayor a 5 mil. La ideal, el abordaje ideal es la vía laparoscópica y está indicado solamente la laparotomía en el caso de la inestabilidad hemodinámica o cuando no existe forma de realizar la laparoscopía, no existe en los medios o cuando la laparoscopía es fallida. En cuanto a la técnica, la salpingectomía versus la salpingostomía, lo ideal es la salpingectomía, la salpingostomía se debe reservar para pacientes que tienen riesgo de hostilidad fallida, por ejemplo que tengan un daño en la trova contralateral y siempre hay que explicarles que existe de 1 a cada 5 mujeres pueden necesitar un tratamiento adicional, por ejemplo con metotrexato o finalmente requerir una salpingectomía y es por esto que deben realizarse un seguimiento semanal con hormona ya que al hacer la salpingostomía puede quedar tejido trofoblástico en la trompa y hasta negativizar para dar de alta. Esta imagen es un embarazo ectópico que se operó hace poco en nuestro turno, la ecografía mostraba un feto de más o menos 13 semanas por el SN vivo con lápidos cardiofetales y impresionaba que el saco gestacional estaba ubicado de forma intersticial, se realizó una laparotomía exploradora y se hizo una resección en cuño efectivamente comprometida el intersticio. A modo de conclusión la pérdida gestacional temprana va a ser una patología del embarazo que es frecuente y que se deben tener claros los criterios diagnósticos para no errar y no sobre diagnosticar pérdidas gestacionales en embarazos viables y se debe tener en claro el manejo respectivo de cada uno. Tampoco debemos olvidar que también existe un manejo posaborto y una consejería para cada paciente. Y en cuanto al embarazo ectópico es una patología que en caso de complicarse puede llegar a ser mortal porque requerimos un diagnóstico precoz y el tipo de manejo ya sea expectante, médico o quirúrgico debe basarse en criterios que ya se han establecido para la elección de cada uno y así otorgar seguridad a la paciente.